La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Humanidades y el Programa de Antropología, desarrolló el Taller al Aire Libre de Gastronomía Ancestral del Magdalena. El objetivo del mismo se enfoca en realizar y recrear esta actividad de cocina ancestral del Magdalena como una muestra pedagógica de saberes refinados de la comida del territorio. Yo llevo muchos años trabajando con dulces y la idea es mostrarles a ellos cómo se elaboran estos manjares para que alguna vez ellos puedan también elaborarlos y puedan seguir esta tradición. Es importante que la universidad empiece también a valorizar y a priorizar este tipo de nuevos espacios a nivel de gastronomía porque esto recupera toda la cuestión interdisciplinaria. Aquí no solamente se ve la mirada antropológica, sino también la mirada turística, la mirada económica, la mirada internacional y el componente histórico que se revitaliza dentro del marco de la alimentación. Asimismo, permitió que 12 estudiantes y demás asistentes se sumergieran en la transformación de las materias primas y la administración de los saberes culinarios. Muy maravilloso que la Universidad del Magdalena se preocupe en estos productos porque así no se deja perder la tradición de los abuelos y nuestros padres que de todas maneras ellos la conservaron y a medida que ha venido la industrialización se han perdido todo. La importancia radica en que todos los estudiantes, cierto, podamos conocer un poco y tener mucho más a fondo las culturas y las tradiciones del departamento del Magdalena. También cómo a raíz de los años la comida ha podido variar y los diferentes usos que se les ha dado. Se necesita ese reconocimiento de la labor que nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros ancestros de manera gastronómica han instalado dentro de la región. Que no pase a ser algo cotidiano a que se empiece a reconocer el valor de la comida ancestral como realmente se merece. Este es un reconocimiento a mi labor debido a que la idea es seguir preservando estas costumbres, estas tradiciones que hacen parte de nuestra cultura caribe. Unimagdalena es escenario de la recreación y preservación de prácticas y saberes ancestrales de la cocina. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.